Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra Bienvenidos a un nuevo video de César Estrada Producciones El día de hoy es un video muy especial ya que me dirijo al bosque de Tlahuac en donde vamos a tener una participación con una charla motivacional para una escuela de música para niños llamado Escuelas para la Vida, que es un programa del gobierno de la Ciudad de México en donde se les enseñan disciplinas artísticas a los niños con el fin de alejarlos de vicios y de malas influencias así que acompáñenme en esta charla porque seguramente será una aventura muy interesante Ya estamos aquí en el interior de la escuela y me encuentro aquí por supuesto con el maestro Javier Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Pollo o mejor conocido como Efraín con el ya conocido Diego Chipitingo con el maestro Ernesto Hola, buenas tardes En unos minutos vamos a iniciar ya esta charla, esta clínica así que acompáñenme porque esto apenas comienza César Estrada, director musical de Reito Colombiano Y bueno, pues lo tengo que ver para que el mejor les explique Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Yo también estoy bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes Bueno, me voy a presentar rápidamente para ir a lo que nos ocupa en esta tarde Yo como dije el maestro, yo soy César Estrada Sí, ahorita trabajo desde hace seis años ya con Reito Colombiano como pianista y director musical y anteriormente he trabajado con otras agrupaciones Soy egresado de la Escuela Nacional de Música en la carrera de Educación Musical la licenciatura en la educación musical y me dedico a, bueno, principalmente ahorita a dos cosas principales la producción musical, los arreglos y la grabación todo lo que implica la producción de un disco es lo que yo hago además combinado con el show en el escenario, ¿verdad? En esta plática, en esta charla vamos a participar todos así que, tanto maestros, padres de familia y alumnos les voy a pedir que participemos para que esta plática se haga un poco más atractiva, ¿verdad? Como ya regresa, anunció el maestro, esta charla se refiere a la música como un estilo de vida varios de los que estamos aquí hemos adoptado ese estilo de vida para nosotros, para varios de los que estamos aquí ese estilo de vida consiste en que desde que me levanto hasta que yo me voy a dormir todo el tiempo estoy pensando estoy escuchando estoy creando estoy tocando música exactamente e incluso estoy viviendo música y para, sobre todo de y para la música para que yo pueda hacer esto ¿qué tengo que hacer? lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que yo tengo talento tengo que comenzar siempre el ejercicio de la música debe ser por diversión primero vamos a cantar un poquito toco el motivo y ustedes lo repiten se desmayó el micrófono, ¿vieron? se desmayó de la impresión sentados gracias tienen talento tienen talento ya me di cuenta que tienen talento porque porque eso que acaban de hacer ustedes me ha tocado ver mucha mucha gente que ha pagado mucho dinero por querer cantar y lo que ustedes acaban de hacer no lo hacen ¿por qué? porque el talento no se compra ¿qué hay que hacer papás con el talento que cuando ya sabemos que lo tienen? pues trabajarlo para estar exacto exactamente apoyar el talento de nuestros hijos ¿verdad? así que de entrada voy a pedir un aplauso para todos los niños que tienen talento y uno más fuerte para los papás que están apoyando este proyecto y otro gran golpe para los maestros que están apoyando el hecho de que ustedes estén en este lugar es la mejor inversión de su tiempo que pueden hacer el hecho de venir y aprender un instrumento musical mucha gente dice si eres músico te vas a yo les diría que el no ser músico si no eres músico y no eres ninguna otra cosa además si te puedes morir de hambre pero siendo músico jamás te vas a morir de hambre si no mírenme ¿ustedes creen que yo me muero de hambre con esta panzota? no ¿verdad? vamos a hablar ahora de disciplina ¿cómo creen ustedes que podría ser o dónde empieza la disciplina del músico? ¿quién me dice? a ver aquí de este lado la disciplina la quiero en casa por medio de los padres es correcto muy bien y no sólo para la música sino para mi vida en general ¿verdad? muy bien ¿alguien más que me diga un ejemplo de disciplina? exactamente ¿constancia? exactamente ustedes están describiendo lo que yo tengo apuntado aquí constancia disciplina en términos generales que viene desde casa y ¿de acá dijeron? practicar practicar todos los días estudiar exactamente si yo no estudio si yo no practico si yo no investigo no voy a lograr buenos resultados la música no es un trabajo nada más de yo me subo y toco y adiós eso no es nada más la música la música requiere estudia en casa el subirte al escenario y aquí están mis compañeros músicos que no me van a dejar mentir el subirte al escenario es el 10 o 20% de todo el trabajo que hay atrás de un músico de los años que fuiste a la escuela de las horas que pasaste solito ensayando tu instrumento de las horas que pasaste en conjunto estudiando en tu casa o en tu cuarto de ensayo con tus compañeros tengo que saber estudiar tengo que saber leer tengo que saber descansar también porque si sobre estudio también me puedo lastimar mis manos y hasta mis oídos también ¿no? esa es disciplina otra cosa muy importante tengo que ser puntual y aquí maestro te voy a pedir que me apoyes por favor en la carpeta de partituras hasta esto es profesionalismo y esto es una forma de disciplina fíjense nada más ahí tenemos dos ejemplos no sé si alcanzan a mirar bien cómo está escrito esta partitura y si la alcanzan a entender sobre todo porque creo que hasta los que son músicos de aquí se quedaron así ¿de qué es eso? a ver si un poquito menos maestro una manera un poco abstracta de escribir ¿sí cierto? ni los que somos músicos y menos yo que veo muy poquito de repente nos presentan estas partituras escritas de esta manera que por suerte no trae el nombre no le bajes hasta abajo maestro porque ahí no sé quién la escribió y no voy a quemar a nadie bueno no se parece nada a la siguiente foto que van a ver ahorita ¿verdad? ¿cuál preferirían leer ustedes? ¿la primera o la segunda? la primera ¿se entiende eso que está escrito ahí? sí esto también es disciplina y la escribió el maestro César aplauso para el maestro César cuando ustedes escriban música tienen que hacerlo de esta manera y no de la otra manera o sea esto está a computadora sí lo sé la otra está a mano pero también a mano se puede escribir bonito ¿cierto maestro? que tengo o no sí entonces eso también es profesionalismo y eso también es disciplina ¿de acuerdo? otro punto de la disciplina como músico es algo que se deja muy de lado que es la versatilidad hay muchos músicos que son excelentes músicos pero solo tocan una cosa y aparte a veces lo hacen mal a veces lo hacen muy bien ¿no? ¿cómo voy a ser versátil? primero tengo que conocer la música y después voy a decir ah esta me gusta esta también esta también esta también porque si yo crezco escuchando todo el tiempo la misma todo el tiempo lo mismo cuando me presentan algo nuevo ¿qué va a pasar? voy a decir ah no eso ¿qué va a pasar? eso no lo sé eso no lo sé y por lo tanto como no lo conozco voy a decir que no que no me gusta ¿sí? y eso la música pasa y mucho así aquí están mis compañeros que no me van a dejar mentir eso pasa y mucho que cuando un músico ya con carreras te presentan algo que no o le presentan algo que no conoces ahí está mal ¿por qué está mal? es que yo no lo hago así ah bueno es que tú no lo haces así pero también se puede hacer de otro modo ¿no? tengo que ser versátil tengo que ser versátil y precisamente para ejemplificar un poco esta versatilidad ahora voy a hacer algo diferente voy a hacer un tema totalmente diferente a lo que hago con rayitos para lo cual voy a pedir el apoyo de mi hermano el maestro Diego Chiquitingo un aplauso por favor gracias gracias vamos a cuidar el maestro Diego Chiquitingo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, la versatilidad no termina allí. Ahorita hice algo totalmente diferente a lo que estoy haciendo con el grupo donde trabajo. Vamos a hacer otra cosa diferente, ¿vale? Cosas así se pueden hacer cosas diferentes, todo el tiempo hay que estar escuchando música para que escucho la música que ya conozco si puedo escuchar toda la que no conozco, ¿no? Siempre va a haber más música que no conozcan que la que sí conozcan. Entonces los invito, por supuesto, a la música que ustedes están haciendo, música orquestal, música sinfónica, música de coros, y hay de coros, hay muchos, hay coros clásicos, hay coros que tocan madrigales, perdón, que cantan madrigales, que cantan misas, que cantan gospel, qué sé yo, no música tradicional, escuchen música que no conozcan. Eso, a la edad que ustedes tienen, y también los papás, les va a abrir el oído como no tienen idea. Por favor, escuchen, usan mucha música. Esa es parte de la disciplina que debe de seguir un músico, estar todo el tiempo escuchando cosas nuevas. ¿Vale? ¿Alguien recuerda cuál era el tercer punto de los cuatro que dije ahorita? De la memoria. Exactamente. Por eso pregunté si se acordaban, porque era la memoria, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién tiene una excelente memoria de los que están aquí? No me refiero a una USB, una de 64 llenas, no. No, una memoria de las que están aquí. ¿SD o microSD? No, mentira. Bien, vamos a hacer un jueguito, a ver qué tan buena memoria tenemos, ¿vale? Antes de cantar, juntos, las voy a cantar una vez yo solito para que más o menos se las aprendan. Chicos y grandes también juegan, ¿eh? Todos vamos a jugar. Dije que todos íbamos a participar. Está muy sencilla la canción. Parece, ay, ¿cómo voy a cantar eso? Sí, 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 sí. Sí, yo soy un estudiante de música, ya soy grandote. ¿Cómo voy a cantar eso? Eso me sabe re fácil, ¿verdad? No, no, no. A ver, vamos a ver qué tan fácil es esa canción. ¿Va? Más o menos. La voy a cantar una vez más. Había un pozo, había un pozo, en medio del parque, en medio del parque, en medio del parque, el pozo más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Cantamos esa parte. Y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vamos a hacerla. Es una canción bien facilita. Como yo soy un joven o pasitura, ¿cómo voy a cantar esa canción? Te cuento que me sale perfecto. Yo soy un estudiante de música. Vamos a ver si sale perfecto. Había un pozo, había un pozo, en medio del parque, en medio del parque, en medio del parque, el pozo más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese pozo, en ese pozo, había un árbol, había un árbol, el árbol más lindo que pudiera existir, que pudiera existir, que pudiera existir. Más difícil. El árbol en el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Otra vez esa parte, el parque, el árbol en el pozo, el pozo en el parque, el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y esa música, ya no se compreste, ¿verdad? Y en ese árbol, había una rama, la rama más linda que pudiera existir, que pudiera existir. Y las tres cosas, la rama en el árbol, el árbol, el árbol, el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Más difícil. Y en esa rama, había un nido, había un nido, el nido más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. Y las tres cosas, la rama en el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el pozo, el pozo en el parque y el pasto crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese árbol, había un nido, el nido, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese ave, había un nido, el nido, el nido, el nido, el árbol, 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 el pozo, el pozo en el parque y el pasto crecía alrededor. Y en ese árbol, el nido, el árbol, 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 el árbol ¿Ya no fue tan fácil, verdad? ¿Quién la cantó perfecto? ¿Ya no fue tan fácil, verdad? ¿Es importante la memoria o no entonces? No debo depender de una partitura siempre. La partitura es muy buena, por supuesto, y leerla es excelente. Pero también la memoria sirve. ¿Por qué? Porque el lenguaje musical es una herramienta, no es necesariamente con lo que voy a hacer la música. Si yo tengo mi partitura aquí, es un papel nada más. La música no está aquí. La música está aquí, está aquí y sobre todo está aquí. Entonces, que si yo combino las dos cosas, la partitura y todo lo que ya vimos en mi cuerpo, soy una bomba musical porque estoy combinando las dos herramientas. Pero no debo depender de una partitura. Siempre debo de trabajar también con la memoria. Y en esa parte hay que trabajarla. Ahorita ya vieron que también requiere trabajo, ¿no? Vamos a abordar el cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Las metas que yo tengo como músico, ¿verdad? Como músico y sobre todo en todo lo que yo hago, tengo que tener una meta, ¿verdad? Y esa meta siempre, 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 siempre tiene que ser lo más alta que yo pueda. Porque sobre todo en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que digan, no, pero tú ¿cuándo vas a lograr eso? No, esos ya están, esos son grandes porque… por la razón que sea, ¿no? Sí, mejor no… Hijo de productor, mejor de palancas… Mejor no lo digo más. Este… y por muchas otras cosas también, que ahorita no vamos a decir, ¿no? Esas metas nacen a partir de un sueño. Varios de los que estuvimos, de los que estamos aquí, cuando fuimos niños incluso más chiquitos que ustedes, tuvimos un sueño de ser músicos y de lograr todo lo que más se pudiera siendo músicos, ¿no? Y bendito sea Dios, nos ha favorecido con que esos sueños sean hechos realidad. Yo, por ejemplo, yo soy, yo como les dije, yo también soy profesor y para mí uno de mis sueños también era estar con todos ustedes o en escuela, frente al grupo, dando clase. Eso para mí también es una de mis pasiones. Actualmente no lo hago porque mis actividades no me lo permiten. Pero ese fue un sueño, fue un sueño cumplido. Y aunque a mí algún día alguien me dijo, tú no lo vas a lograr, lo logré. Y me llenó de muchas satisfacciones. En mi caso, porque esto es una cuestión, como les dije, vivencial, yo les trafico un poco de mis vivencias, yo he tenido bastantes bendiciones en todos los rubros que cubro de mi quehacer musical, entonces les voy a mostrar algunas fotografías compartiéndoles algunas cosas de lo que yo cuando era niño soñé y lo pudimos lograr, pero ¿con base en qué? En los cuatro puntos que acabo de mencionar exactamente, ¿por allá dijeron? Confíanse en ti mismo. Confíanse en uno mismo. Disciplina. Disciplina, exactamente. ¿Qué más? Pasión, 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 exactamente. ¿Una más? Trabajo duro. Trabajo duro. Toma de decisiones. Exacto. Todo eso es parte de los cuatro puntos que acabamos de mencionar y que todos van enfocados a la disciplina. Si yo no tengo disciplina no voy a lograr nada importante, eso es un hecho. Yo algún día soñé en tocar en un escenario tan grande como ese y junto con el maestro chiquitingo, no toqué en uno, hemos tocado en muchos de ese tamaño y más grandes, ¿no? Eso por ejemplo fue en Pachuca, esto si no me recuerdo, si no me recuerdo fue por el sureste, creo que en Tabasco, porque aquí mi sudor no lo relata, ¿no? Yo alguna vez oí salir en televisión, todos hemos visto ese programa, ¿no? Esta foto la tomé, maestro, pero no me deja mentir. Pero está Chueca. Alguna vez soñé salir en televisión y bendito sea Dios, he salido y mucho. Entonces es una parte en la que estoy agradecido. ¿Todos hemos visto ese programa? ¿Sí? Sí. No, porque están en la escuela, ¿verdad? Pero seguro que sus papás sí lo han visto. Vamos atrás, maestro, por favor, en la parte de esta de viajes. Yo alguna vez soñé viajar, que la música me diera la oportunidad de conocer otros países, de viajar y llevar mi música a otras culturas, a otra gente. Y lo he estado logrando ahí, ¿cómo se pasa lo, maestro? Ahí la anterior era en Estados Unidos, que hicimos, hemos hecho varias giras. ¿Quién conoce esta bandera? Bueno, una gira que también hice con el maestro, en Paraguay, hace como dos años, ¿no? Argentina, 2010. ¿Eso fue para la portada de tu disco? Sí, de mi nuevo disco. Igual, Argentina, el año pasado. Las Vegas, Nevada. Otro de mis sueños que fue más tardío en alcanzar, fue producirle su música a artistas importantes. Y hace algunos años yo lo he venido logrando. Si entramos en la carpeta más hoy, en un tiempo trabajé con el grupo Los Asquis también. Ahí estoy con el director, Pepe Cortés. Los papás, sobre todo los papás, sí saben quién es, ¿verdad? O no saben. Los maestros de música seguro saben quién es. ¿Quién sabe? ¿Quién adivina y le doy un premio? Nadie sabe. No, Yuri no tiene tantos años. ¿Quién de los papás se acuerda de...? ¿Quién de los papás se acuerda de...? Exacto, eso era lo que iba a decir. Pero no me trunque mi imitación. Yo les iba a decir, ¿quién de los papás, sobre todo de los papás, se acuerda de...? Dos mujeres. ¿Sí se acuerdan, no? Hace como cuatro años tuve la oportunidad de producirle a... Vamos a pasarle a la que sigue, esta nos la me encanta un santito. De producirle a la señora Laura León un tema. Las mamás. Ahora esta es para las mamás y para las muchachas. ¿Quién es? Me refiero a él, ¿eh? No, no me refiero a él. ¿Quién es? Cristian Castro, por supuesto. Hace igual como dos años me tocó la enorme fortuna. De estar grabando con él en el estudio. Todas esas han sido fotos en el estudio de grabación. En diferentes estudios que he podido ir a grabar. Y vamos a cerrar ahora sí con la última, maestro. La que te dije que te brincaras, por favor. ¿Cómo quiere verla? A mí no puedo ver eso. Ese señor. Si yo les digo el nombre, Faustino Díaz, posiblemente no les diga nada. No les estoy mintiendo. Lo que les digo es real. Es el mejor trombolista del mundo. Es mexicano. Se llama Faustino Díaz. Él ganó el concurso internacional de trombol en Corea en el año 2012, me parece. ¿Y por qué cierro con esta foto? Porque él, así como ustedes, se acercó a preguntarle, a tomarse una foto con una persona que estaba en un grupo como en el que yo estoy ahora. Y esa persona le dedicó unos minutos para hablar con él, para motivarlo. Decirle muchas de las cosas que yo les acabo de decir ahorita. Y él de viva voz me lo dijo. Esa plática marcó mi vida. Porque por eso, yo estoy donde estoy. Porque esa persona me dijo, tú echa de ganas, no dejes de estudiar y conmigo siempre vas a tener un apoyo. Y era una persona de un grupo grande también. No dejes de perseguir tus sueños. Se lo dijo y no los dejó de perseguir y se convirtió en el mejor trombolista del mundo. Así que ahí se los dejo de tarea. Tómen en cuenta eso que les acabo de decir y esta anécdota que no es mía, pero que me la platicó él de viva voz. Echenle ganas, no dejen de estudiar su instrumento. No desistan de la música porque es uno de los artes más bellos. Y me dará mucho gusto de aquí a 20 años encontrarlos. Y que alguien de ustedes me diga, maestro yo fui a tu plática el otro día y tú me motivaste para ahora ser el mejor saxofonista, el mejor flautista, el mejor percusionista. No te fiendas, maestro. El mejor cantante o el mejor de lo que sea. Pero que esta plática le sirva para eso, aunque sea tantito. Muchas gracias por haberme puesto atención. Y aquí va a estar aquí. Que a Dios te haya unos precios. Por supuesto, que es un grupo de gracias. Pues ya terminamos esta charla, esta maravillosa clínica. Y gracias Ernesto por invitarme. Hombre, muchas gracias. Fue una experiencia realmente gratificante. Pues señores y señores, yo me despido. No sin antes recordarle que Escuelas para la Vida y los profesores y César Estrada Producciones en el 2018. Seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.